gracias a ti tony gracias a ti que por lo menos todavía los madridistas tenemos conciencia de que queda algún buen madridista dentro del equipo y dejadme que os diga una cosa a pesar de la eliminación era un vídeo que quería hacer pero ya voy a aprovechar esta noticia del mensaje que ha dejado tony cross en twitter con un ala madrid para darle las gracias a él y a todos los jugadores a hasard no a todos los jugadores y a zidane también porque a pesar de lo doloroso de la derrota a pesar de que lógicamente la crítica es inevitable la autocrítica es inevitable creo que por encima de todo no vamos a dejar de ser madridistas ni por esta derrota ni por esta eliminación así que muchas gracias cross por dar ejemplo por ser un buen madridista por salir a decir lo que realmente un madridista quiere oír que es a la madrid siempre y no por andar jugueteando con tonterías en las redes sociales de primero de parvulario me parece ejemplar el comportamiento de tony cross ya no sólo dentro sino fuera del campo este sí que es un madridista pero por desgracia veo que el ejemplo no cunde dentro de otros jugadores gracias a ti tony cross gracias a ti porque nos has dado una auténtica como diría es que se me acaso o sea no tengo calificativos para evaluar la pedazo de temporada que has mostrado o el nivel tan alto que has mostrado en este real madrid en esta temporada o sea la ejemplaridad que das tanto dentro como fuera del campo resuena y resuena entre todos los madridistas y por eso todos te damos hoy a ti y a todos los jugadores no a hazard las gracias de verdad por este mensaje que es tan necesitado en estos momentos esto sí que es un ejemplo de madridismo este sí que es un madridista este sí que es un jugador que sabe lo que significa vestir esta camiseta y este escudo y bueno pues ojalá que la temporada que viene pueda ser lo que no ha podido ser esta temporada y gracias gracias una vez más tony gracias por tu madridismo espero que los demás tomen ejemplo de ti